¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram! ¡Somos Red Coral Argentina! ¡Hola! Bienvenidos a los especiales de la Red Coral Argentina, un programa pensado para vos. Esperamos puedas disfrutarlo. Ponete los auriculares y que se abra el telón. Estos son los especiales de la Red Coral Argentina. ¡Suscríbete a nuestro canal! Les doy la bienvenida a este especial de cantantes invitados y miembros de la Red Coral Argentina. Me presento, soy Irene Isabel Cafiero, cantante, gestora cultural y docente, entre otras cosas, de la Ciudad de La Plata. Quisiera acercarles mi mundo artístico relacionado con lo educativo, que me ha llevado a explorar desde pequeña, involucrada con la cultura paraguaya, italiana y luego en la universidad, a partir del contacto con Cecilia Onaja, con la japonesa. Desde hace 20 años, la exploro y buceo, conociendo, descubriendo y resignificando la comunidad japonesa cercana a mi barrio. Y el fruto de todo esto son los artículos y libros propios o coautora con mi amiga Estela Cerono. El programa contará con momentos en donde la historia y la música se entrelazan a través del arte creativo. Y esto es parte de la inspiración que me sugiere una leyenda oriental sobre el hilo rojo y el destino. Como profesora de historia del secundario en la actualidad, considero importante incluir generalidades de la cultura japonesa en la enseñanza, en especial en relación con la comunidad japonesa de nuestro país. Verán imágenes del jardín japonés que es el arte visible y la comunidad ha logrado con gran esfuerzo y amor mantenerlo. Verán imágenes del mundo. ¡Gracias! 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 Las investigaciones nos acercan la comunidad con tiempos lejanos Una cultura diferente de la nuestra A la que normalmente solo llegamos por curiosidad o estereotipos Por el anime, manga o palabras que se han incorporado a nuestra lengua Como shogun, samurai, geisha, sushi Que tienen que ver con una cosmovisión estética de la que no tenemos conocimiento Los japoneses ingresaron hacia el 1900 En búsqueda de nuevos horizontes Y se emplearon como jardineros, mozos de café, tintoreros, floricultores Vinieron en forma individual o con familias Por llamada de amigos o parientes Por deslizamiento de los países limítrofes O por propaganda de agencias que auspiciaban las bondades de nuestro país De nuestro suelo y su gente Lo arriesgaron todo Sin conocer el idioma y la idiosincrasia argentina Y lo hicieron hasta 1980 Yaica, institución a cargo de implementar la ayuda oficial para el desarrollo Que atiende asuntos de las comunidades de migrantes japoneses Propició la venida de individuos solteros o casados Como colonos Que no prosperaron Ante los avatares económicos El flujo migratorio se cortó Dos son los mecanismos culturales Que mantienen el vínculo de la comunidad Con el origen El terrumio y su legado La escuela y la asociación Si nos referimos a la colonia Justo José de Urquiza Comúnmente conocida como colonia Urquiza Que se encuentra a 20 kilómetros del centro de la ciudad de La Plata En la localidad de Mecho Romero Estos son sus pilares Y tienen mucha fuerza en el mundo rural Demostrando la capacidad de preservación Adaptación Integración Superación Y de resignificación del bagaje ancestral La disciplina Es un baluarte proveniente del confusionalismo Una filosofía que se practica en lo cotidiano Y que se transmite de generación en generación En este sentido Quisiera mencionar las artes marciales Como otra expresión cultural Que une arte Estética Trabajo arduo Disciplina Para conocer un poquito más Un docente de la escuela Campeón de Karate Ariel Suzuki Nos aportará su vivencia Mi nombre es Ariel Yoichi Suzuki Soy instructor de la escuela de Kokusai Shotokan O Karate Internacional Creada por Hirokazu Kanazawa Sede en Tokio, Japón Dejando su legado a su hijo Novoaki Kanazawa Mi experiencia como instructor Desde los 17 años que soy instructor Hoy tengo 44 años Trato de que mis alumnos Aprendan un poco la cultura japonesa El arte japonés Para tener un hilo o puente Que nos conecte Con nuestra tradición Con nuestros ancestros Dentro de este escalafón O niveles Tenemos el Kohai Que sería el que está por debajo de uno Y el Senpai Que se encuentra por arriba de uno O el que dirige la clase Está el Shihan Que es el encargado de toda la clase Y el Sensei por arriba de él Otra de las palabras que enseñamos en el Karate Es la palabra Sensei Sensei es el que primero nace El que primero aprendió Y el que te va a enseñar a vos A poder desarrollar el arte marcial Como el Karate Go El Karate se practica Para fortalecer el espíritu El esfuerzo La paciencia La constancia Tratar de entender Que uno tiene que auto superarse Esta comunidad Se destaca por dos eventos Que le dan visibilidad Uno de ellos Es el Uta Matsuri Uta Canción Matsuri Festival Festival de la canción japonesa Que se suele celebrar En agosto Desde hace décadas Donde compiten En forma individual O en equipo Asociaciones de la provincia de Buenos Aires Del interior del país Y hasta de países vecinos Y el otro Es el Bonodori Que les comentaré luego Uno de los protagonistas Diego Okabe Ganador en varias oportunidades Nos expondrá La importancia del mismo Y sobre su vida En relación con el canto Enca Hola Mi nombre es Diego Alejandro Okabe Tengo 40 años Y soy de Colonia Oquiza Para mí Cantar canciones japonesas Significa Representar un poco Mi cultura Mis costumbres Mi tradición Mi ADN Mi familia Para mí Cantar canciones japonesas Es un poco Poder expresarme De manera distinta Y profundamente Yo siempre digo Que cuando canto Entre canciones japonesas Y en español Cuando canto en japonés Siento que puedo Expresar Más profundamente Las letras De las canciones Y eso es Algo Que no se puede explicar Es una sensación interna Yo creo que es Algo de Del alma Del corazón Bueno Yo empecé De chiquito A cantar Un poco Inculcado Por mi viejo Que él era fanático De De cantar El estilo enka Que vendría a ser Algo así como El folclore japonés Mal llamado Dicho Sea de paso Este Bueno Él cantaba En todos lados ¿No? En la ducha Antes de irse a dormir En la comida En todos lados Todo el tiempo Y También Había una tradición Familiar Que se decía Que El que Tiene el apellido Okabe Tiene que Saber cantar En japonés Y bueno Era casi inevitable Que yo Le tocaba cantar Este Bueno Mi viejo También competía Era conocido En las competencias Ha ganado Alguna que otra competencia Este Bueno Yo también compito Hoy en día Activamente He ganado Alguna que otra competencia También Me gusta el estilo Enca No me molesta El estilo pop Pero me gusta Más el enca Siento que Lo puedo expresar Mejor Me siento más cómodo Canto canciones Por ejemplo De Maikawa Kiyoshi Y Me gusta ¿No? Me gusta ese estilo Este Me preparo Solo No me preparo Con mucho tiempo Ante las competencias Lo mío es más A puro pulmón Y por el amor Al arte Digamos Y bueno Y en pandemia Hemos hecho Alguna que otra cosita Con distintos cantantes Del país Y del país hermano Como Paraguay Nos hemos unido Entre varios cantantes Que siempre competimos Y hacemos amistades Más que nada Para mandar buenas vibras Un mensaje lindo De aliento Para esa gente Que la está pasando mal ¿No es cierto? Así que Bueno De eso se trata Gracias Tanto es lo que me ha atrapado Esta cultura Que comencé a estudiar Japonés En la universidad Aunque no he logrado Internalizarlo Porque es muy difícil Y más cuando se estudia Ha pasado los 30 años Pero me ayudó A comprender El sentido De las palabras La pronunciación Para poder cantar Canciones tradicionales Compuestas Antes de la segunda guerra Y que en sus letras Se combinan Sentimientos Paisajes Y tiempo Características Del tanca O haiku Elijo ilustrar Este momento Con Konomichi Por este camino Si se encuentran Ollentes japoneses Esta Mi versión Está realizada Con gran respeto Hacia ustedes Este tema Es mi preferido Que como Proust Y sus magdalenas Se relaciona Con los recuerdos De infancia Y es así Como ha sido Mi leitmotiv En encuentros Jornadas De historia Como canto De apertura O de cierre Y mi presentación De tesis De maestría Donde reflejo El entramado De la historia Y las vivencias La primera De las cuatro Canciones Que escucharán Eran pistas Que se grabaron Hace más de diez años En el estudio Castillo Bajo la coordinación De Naila Castillo Y un ensamble Instrumental El año pasado Decidí Ponerle imagen Y jugamos Con el filtro Producciones Con Mariano Meneghini Y Ana Escalada Con material De mi acervo Fotográfico E ilustraciones De Leonardo Gauna Y lo estrené El primero de enero Del 2021 Deseo lo disfruten 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 Oでき Då ¡Gracias! 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 La guerra, la separación, la pérdida, se vislumbrará solamente en la letra, pero no en la melodía de la canción que ofrezco a continuación. Es parte de la dualidad que Bartes ha estudiado y transmitido de esta cultura. ¡Gracias! 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 Amén. 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 La última canción es muy conocida por muchos, que la han aprendido en la escuela japonesa, en la primaria o en la secundaria, o cantada por sus abuelos. Es un poema descriptivo de una libélula roja que se posa en una caña de bambú, en un atardecer de una belleza inconmensurable, una imagen que evoca la infancia del autor en comunión con la alegría y la tristeza. Amén. 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 es muy conocida a Colonia Orquiza, es el Bono Dori, festival de baile en honor a los antepasados o muertos. En Colonia, desde 1990, se realiza la celebración de Lobón y es dar bienvenida a las almas de los antepasados, que regresan para estar con sus familias. La escuela japonesa Nihongo o Gakola Plata organiza con el fin de recaudar fondos y de esa manera se subvenciona. Los niños y jóvenes que participan se preparan por meses en el toque del tambor japonés, talco, que acompaña la música y donde los asistentes bailan algunos vestidos con kimonos de verano, yukata, alrededor de la torre, Yagura. Se calcula, en la última edición 2020, 15.000 asistentes. Fue declarado de interés municipal y provincial, y fuera de Japón, es uno de los más grandes en convocatoria. Mi función en la organización es mi puesto de informes, contar la historia de este festival, que se remonta a la era Heian y entregar origamis, grullas, suru, deseando a las familias prosperidad y salud. Tradición que se revitalizó tras el fallecimiento de la joven Sadako en la Segunda Guerra, por las consecuencias de las radiaciones. A continuación, un sensei, Bruno Checoni, de Taiko y Yamisen, nos manifestará su experiencia en el festival y en otros. Bueno, mi acercamiento al Taiko fue hace ya casi 25 años, 24 años exactamente, a fines del año 97. Fue en el primer grupo de Taiko de Argentina, que se llama Mokaito Taiko. Y este grupo era, tenía una mezcla entre estilos okinawenses y japoneses de tocar. Era un grupo que se denomina Champurú, que es algo así como fusión. Se usaba mucho en Okinawa, en las artes escénicas. Es una comida, ¿no? Que es como un revuelto, que mezcla muchas, como un guiso, por decirlo de alguna manera. Y esta era la impronta propia del grupo original Mokaito de Okinawa. Con el tiempo fundé otro grupo que se llama Buenos Aires Taiko. Y ya con este grupo buscamos, ya tiene casi 20 años Buenos Aires Taiko, fuimos buscando abordar estilos más japoneses específicamente, de la isla grande de Japón. Y ese fue como mi inicio en el Taiko. En el año 2009 fui a Japón a estudiar Taiko durante cuatro meses. Y también, gracias a la federación, pude ir recorriendo distintas escuelas de Taiko y ver cómo se organizaban, cómo se organizaban los exámenes, poder presenciar un grupo profesional como Edo Tsukuro Kudaiko. Todas sus clases, tres clases por día, viendo todos los niveles, cómo encaraban las clases para los profesionales, para las prácticas para los profesionales, las prácticas con los niños, con los sordos también. Así que tuve como un estudio a campo muy interesante, que me sirvió a nivel formación. Bueno, una vez que volví, ya me puse en campaña para empezar a armar grupos de Taiko dentro de asociaciones japonesas. Yo volví ya con el proyecto de poder llevar grupos a Japón, a tocar en distintos contextos, con la ayuda de la Federación de Taiko de Japón. Y, bueno, recién para el 2014, o 2015, en realidad, viajó el primer grupo de Taiko al torneo de Taiko japonés junior, es decir, hasta 18 años, que ese primer grupo fue mi propio grupo, el cual yo soy director, que es Buenos Aires Taiko. Y ya, una vez que retornamos de Japón, si bien en La Plata, en la Asociación Japonesa de La Plata, siempre estuvo la idea de poder armar un grupo, nosotros vamos a tocar al Bonodori de La Plata hace muchos años con Buenos Aires Taiko, recién cuando surgió la posibilidad de llevar a los chicos a Japón, ahí pudimos armar el grupo, que en el caso de La Plata es mayor, todas chicas prácticamente, salvo un muchacho que ahora ingresó posteriormente al viaje a Japón. Y, bueno, a partir de ese momento, en el 2015, se formó el grupo que pudo viajar en 2016. Así que, bueno, el grupo La Plata Taiko pudo viajar tanto a Japón como a Brasil, en intercambios, en el caso de Japón, con la Federación de Taiko Japonesa, y en el caso de Brasil, con la Asociación Brasilera de Taiko, y también ha recibido, hasta el momento, a dos grupos de brasileros. Así que, bueno, es un grupo realmente que funciona muy bien. Yo he formado grupos en otras asociaciones japonesas, lo que puedo decir es que es una de las asociaciones que funciona más como verdaderamente japoneses. No está tanto la impronta Nikkei, es decir, de descendientes de japoneses. Si bien esos valores y esos códigos se van perdiendo ya en general, bueno, es una de las que funciona más aceitada, ¿no? Los encaranajes funcionan más aceitados. Así que, bueno, ahora estamos en pandemia, pero esperemos que prontamente podamos volver a reunirnos y a tocar y a pensar y trabajar por nuevos proyectos. El Bono Dori, en el 2021, tuvo una versión virtual en Tucumán, para todo el país, organizado por la Asociación Japonesa de esa provincia. Una de sus representantes relatará cómo fue la experiencia. Buenas noches, mi nombre es Mercedes Hashimoto. Soy miembro de la comisión directiva de la Asociación Japonesa de Tucumán. Quería agradecer especialmente a la señora Irene Cafiero de Tzuru y a la Red Coral de Argentina por este espacio sobre la difusión de la cultura japonés. Respecto a la experiencia de realizar un Matsuri virtual, quería comentarles que para nosotros fue todo un desafío, ya que fue nuestro primer Matsuri. Así que, con muchas expectativas y dudas. Debido a esta pandemia, no se podían realizar actividades presenciales, pero, con la posibilidad de la virtualidad, decidimos llevar a cabo este proyecto. Esta idea surge a mediados de octubre del año pasado. Una vez aprobada, trabajamos miembros de la comisión directiva, alumnos de Nihongo Gakko, que es la Escuela de Idiomas Japonés, y personas asociadas de la institución. Hacia fines de noviembre, se comienza con la recolección de los videos por parte de los artistas. Eran unos 70 aproximadamente. Contábamos con videos sobre canto, por ejemplo, Karen Yonashiro, cantando en Uchinaguchi, que es el dialecto de la isla de Okinawa, Ruin Chausti o Uho Kama, cantando en japonés. Videos también sobre instrumentos tradicionales japoneses, como la flauta, el koto, shamisen, también videos sobre artes marciales, como sumo, karate, aikido, videos sobre ikebana, origami, sumie, y otros. También teníamos videos sobre folclore y tango. Dado que era un evento virtual, podían vernos en el mundo. Y queríamos mostrar un poco de nuestra Argentina también. Participaron artistas de distintas provincias de Argentina, también de México, de Perú y de Japón. Contamos con el auspicio de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, del Ente Cultural de Turismo, el Ente Cultural Tucumán, y también con instituciones Nikkei, como ser el Jardín Japonés, Asociación Florencio Varela, y otros. En cuanto a este evento, fue muy positivo, nos dejó una gran experiencia, y esperamos poder realizarlo nuevamente el próximo año. Así que, Dios mediante, nos vemos pronto. Muchas gracias. 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 Este fue un recorrido entre la historia y las manifestaciones artísticas de la comunidad japonesa. Quisiera concluir con una muestra de canto coral y luego un mensaje de varios cantantes que prepararon en época de pandemia. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!